Volkswagen lanza su primer subcoupé, el Taigo, que se une a la gama de los Todo Camino Compacto compuesta por el T-Cross y el T-Roc. A diferencia de estos, este es más largo y menos alto, por lo que a priori, en curva, debería comportarse mejor al tener un centro de gravedad más bajo. Es lo que vamos a comprobar durante esta prueba. Pero antes de empezar, mira su techo descendente. Es su característica más llamativa y lo que se diferencia de sus hermanos de gama. ¡Comenzamos! Presenta un diseño más emocional, independientemente del acabado escogido. No es tan simple como el que portan los modelos eléctricos de la compañía. Unos musculosos paragolpes, unos grandes pasos de rueda, una caída pronunciada del pirarce y unos nuevos grupos ópticos, de los que destacaría la tira de led que unen los faros, son sus rasgos más característicos. El Taygo tiene una longitud de 4,27 metros, una anchura de 1,75 y una altura de 1,51, por lo que es 15 centímetros más largo que un T-Cross y 3 más que un T-Roc. También es 7 centímetros más bajo que el primero y 6 que el segundo. Por su parte, la distancia entre ejes es de 2,55 metros. Y una vez situado en las plazas traseras, pues me llama la atención muy mucho el espacio que hay para los pasajeros posteriores. Como puedes comprobar, para las rodillas de solgado y para la cabeza, con mi 1,78 son 4 de 2, 4 de 2,5. Es una cantidad considerable y más teniendo en cuenta la caída de su techo, un techo descendente. Bueno, pues ya estamos a los mandos de este Volkswagen Taygo. Y como te comentaba en la entradilla, es fabricado en España. De hecho, es fabricado en la planta en la que ha sido premiada como la mejor planta de automoción de Europa. Es ahí donde se produce también el Polo y el T-Cross. Y aunque puedas pensar, yo lo pensaría, que deriva del T-Cross, del SUV, no, deriva del Polo. Pero sí que comparten piezas con ambos modelos. Asimismo, también te podrá sonar su apariencia física, ese diseño, porque está derivado de un modelo que se vende en Sudamérica, el Volkswagen Nibus. Ese se produce en Brasil y este, el que pues va a ser vendido en Europa, se fabrica en Landavent. Entre ellos, hay leves diferencias estéticas, pero sobre todo en equipamiento, motorizaciones y estándares de producción. Mucha más calidad. Me ha gustado mucho el interior, como lo ha resuelto Volkswagen. Porque desprende una buena calidad percibida, pero también al tacto. Algo que últimamente la firma alemana se había descuidado. En el T-Cross, que bueno, es comprensible, porque es el modelo de acceso, pero también en el T-Roc, que equivale a un Golf. Y los materiales en su mayoría eran plásticos duros. En este no. Equipa, como por ejemplo, en la parte superior del salpicadero y zona media, de tacto gomoso. Algo muy bueno. También el volante, con un cuero de muy buena calidad, volante multifunción, cuadro de instrumentos digital de 10,20 pulgadas, pantalla de sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas, encastrada en un marco negro brillante que le da un color y una apariencia como más lujosa. Y las tomas de ventilación debajo de esa pantalla, pues para tener la pantalla lo más alto posible y que el conductor desvíe lo menos posible en la vista de la carretera. Un buen punto ahí para Volkswagen. Y el climatizador. En la zona media no equipa botones físicos, sí táctiles, pero lo bueno es que tiene una guía con bordes en el que más o menos, más que menos, te puedes hacer una idea de lo que estás haciendo, si estás subiendo la temperatura o si estás subiendo la intensidad del climatizador. Asientos, la verdad es que muy cómodos, en esta versión R hay otra acabado live, en esta R combina la tela con la alcántara y tiene unos apoyos, bien, unos apoyos majos en el que el cuerpo se sujeta en los virajes. Pero es que además son cómodos, cómodos y molones, porque tiene un tapizado, así como con triángulos, rombos. Bastante atractivo. Y como has comprobado anteriormente, pues hay mucho espacio para las plazas traseras, algo que sorprende por sus cotas. Pero más sorprendente aún son los 440 litrazos que tiene su maletero, ampliables a 1222 si se abaten los respaldos de los asientos traseros. Bien, además de ser una cifra muy grande, es regular y profundo, por lo que acomodar objetos es una tarea bastante sencilla. Y claro, comparado con el Nibus, con esa versión sudamericana, pues la gama de motores no tiene nada que ver. Por ahora, en Europa hay tres, un 1.0 TSI de 95 caballos, un 1.0 TSI de 110 caballos, estos dos tricilíndricos y el 1.5 TSI de 150 caballos con 4 cilindros, que es este que estoy probando. Bien, la versión de acceso, la de 95, solo está disponible con cambio manual. Todas las otras con cambio manual, pero también con el DSG, como esta versión, que la verdad que el coche va genial. Son 150 caballos, que para un coche de estas características va sobrado, y además esa asociación con este cambio DSG de doble embrague, pues la verdad es que funciona realmente bien, muy rápido, ya que es lo que nos tiene acostumbrado Volkswagen, pues rapidez, sí que al iniciar la marcha esos pequeños tirones típicos de los cambios de doble embrague, pero no solo el DSG de Volkswagen y otras marcas también, pero rapidez, pues no le gana nadie o casi nadie. Pues en curva, al tener un centro de gravedad más bajito, el coche va muy bien, no balancea en exceso, cosa que se agradece, no sé si se oye el motor, pero tiene un sonido bonito, este cuatro cilindros, y tiene un empuje que cuando pasa de las 2.000, 2.000 y pico, pues se nota que es mucho mayor. Es el coche, no va como una tabla, no es la versión R, que estoy seguro que habrá por su carácter deportivo al ser Coupé, pero va bastante bien, se defiende bastante, bastante bien. Una de las cosas de lo que carece es electrificación, es un poco raro, porque bueno, Volkswagen quizás sea la marca número uno en electrificación, la que más está apostando, de hecho su CEO ha dicho que solo van a apostar por electrificación, electrificación y electrificación. En este caso no hay electrificación, tampoco hibridación, ni tampoco micro hibridación. Lo veremos en el futuro, bueno, hibridación enchufable, lo dudo, micro hibridación, pues posiblemente. Y es algo que, como te comentaba, algo que no tiene y que sus rivales más directos, el Renault Arcana y el Toyota C-HR, sí que tienen una hibridación, otro micro hibridación, este no. Bueno, quizás sea el hándicap de este modelo respecto a estos dos coches que te he comentado, pero tiene otros atributos que superan tanto al francés como al japonés, como por ejemplo, el diseño exterior, pero también el interior y esos materiales, muy buenos materiales, de los que presume el interior. Existen tres modos de conducción, más el individual, pulsando el botón de la consola puedes elegirlos, también desde la pantalla tienes el eco, tienes el normal, tienes el sport y tienes el individual. Y el individual, al darle al botón adaptar, pues puedes adaptar un par de parámetros para la conducción, como es la dirección y también la entrega de potencia del motor. Buen producto el que acaba de lanzar Volkswagen, es atractivo y la verdad es que va muy bien, además tiene un precio de partida con descuentos de 22.600 euros, por lo que creo que se va a vender como rosquillas. Ah, y por cierto, es fabricado en España, más concretamente en Navarra.